Este fin de semana en la capital michoacana se desarrollaron eventos deportivos, uno de ellos fue una carrera que se llama Corre con Alma, la cuarta edición de esta carrera con un recorrido de cinco y diez kilómetros, hubo hubo varias categorías, salieron del venustiano Carranza y regresaron también ahí mismo, hubo algunos premios, algunos premios, fíjese usted, pero la verdad es que esta carrera tiene este, tiene otro sentido, tiene otro fin, tiene tiene otra situación, además pues de que demuestra que se hace deporte en la capital del estado, esta carrera corre con alma que se desarrolló, pero también este fin de semana se desarrolló otra actividad, se llevó a cabo la edición 17 de la Copa ANT de Taekwondo, organizada por la Academia Nacional de Taekwondo, esto se llevó a cabo en el auditorio del Complejo Deportivo Bicentenario, fueron más de 500 participantes, fíjese ustedes, más de 500, casi 700 participantes de los estados de Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Jalisco, de distintas cintas, porque ya ve que aquí es este, que cinta blanca, que cinta negra, que cinta marrón, que quién sabe qué, pues bien, todo el apoyo que se dio por parte del Ayuntamiento de Morelia para el desarrollo de esta Copa de Taekwondo. Oiga, pero le voy a decir algo, no, esto no es nuevo que esté ocurriendo en Morelia, esto no es nuevo que esté pasando en Morelia, esto es algo a lo que le ha apostado el presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, al desarrollo del deporte, a la motivación para el deporte, para rescatar el entramado social, y además también para proyectar a la ciudad, hasta en el terreno turístico. Aquí lo explica el propio Wilfrido Lázaro Medina. Para nosotros es muy importante cuidar la salud de la sociedad, en vez de combatir la enfermedad. Es un tema de prevención, pero de prevención en muchos sentidos, es cuidar la salud en cuanto a que seamos una ciudad armónica, que se dedique a ser amigos, a competir consigo mismo y con los demás en buena ley, y a nosotros el deporte nos acerca lo mejor de la vida. Los jóvenes están contentos, nosotros partimos con una decisión fundamental, de ser una dirección, pasar a crear el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte. Cuando creamos el instituto, en automático se nos abrieron otras puertas, con otros retos, y hemos dicho que sí a todos. Hay que ir por esos retos. Como instituto nos dieron la oportunidad de traernos eventos o competencias internacionales, como la del año pasado, los centroamericanos y el Caribe de Atletismo Mayor, que estando aquí los 30 países determinaron que este año nos dieron la sede del campeonato centroamericano de Caribe de Atletismo Sub-20, y fue gracias a que tuvimos mucho éxito en el anterior. Tenemos el Congreso Mundial de Educación Física, el Congreso Mundial del Cartel, el Congreso, el Campeonato Mundial de Natación, y es con una intención, una, de promocionar a una ciudad como la nuestra tan hermosa, pero también crear una infraestructura que si bien es cierto es para un evento, después los otros 300 días es para todos los morelianos y para que lo disfruten los morelianos. Entonces hemos ido ganando muchos espacios a partir de competir por ellos, de demostrar que sabemos organizar cosas de gran calado y también que la gente pueda estar en Morelia y disfrutar de una ciudad patrimonial como la nuestra, porque ya convertimos además de una actitud de la ciudadanía hacia el deporte, también un turismo deportivo, y el turismo deportivo pues hacia el lado de la promoción de una ciudad vocacional hacia el turismo como la nuestra, bueno, pues ensambla varias cosas, no es un turismo que tenga una actitud de dañar a la ciudad o de venir a hacer fiesta sin importarle nada, sino que Morelia tiene un turismo cultural y ahora deportivo y ambos son muy blancos y muy muy buenos para la ciudad. Muy buenos para la ciudad sin duda alguna, dice Wilfrido Lázaro Medina, mensajes de texto que usted puede enviar desde su teléfono celular, hágalo al siguiente número 4431-11-76-53, en Twitter nos puede encontrar en arroba Juan José Rosales, todo junto y con minúsculas, y en Facebook búsquenos como Frecuencia Informativa Libre.